Domingo de Musmar, el padre de los predicadores, era un predicador humilde y compasivo. Salía por los caminos despojado de todo, pero lleno de Dios. Y era compasivo porque tenía la capacidad de sufrir con el otro, de sentir su dolor, sus angustias, sus necesidades. Y dicen algunos que pasaba la noche orando por los pecadores, y también a veces lloraba por los pecadores. Era un predicador de verdad humilde y compasivo. Predicador, tu voz es voz de Dios, predicador, profeta del amor, faro de luz que alumbra el mundo sin cesar. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Musmar, humilde y compasivo. Danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, que enciendes al pasar el corazón de quien te escucha hablar de la verdad, de la esperanza y el amor. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Musmar, humilde y compasivo. Danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, infundenos valor para seguir a Cristo como tú, con decisión, confiando plenamente en Dios. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Musmar, humilde y compasivo. Danos vivir nuestra misión con alegría. Predicador, testigo del Señor, Domingo de Musmar, humilde y compasivo. Danos vivir nuestra misión con alegría. Domingo de Musmar, humilde y compasivo.